Orgulloso de ello está, como el que nació en Tejina, palamiando su mezcal. Pa' caballo San Miguel, mariachis de Calitlán, y pa' mujeres bonitas, el lindo buen titán. Seguro que sí. Los mejores comediantes de México. Qué bonitos son los santos, bonito este partilán. Charros y la Virgen de San Juan, es muy bonito, tal y es muy bonito, en tu y de tu y de tu ciudad. Con una de grandes artistas, muy lindas, en algo si mal. En el agua de Chabalá. Es que no me la pasé, hasta que creció la hembra del viejo me enamoré. Ya me voy para Barajá. Y me voy por Ocotlán, a desviarme a toco el viejo y de lámina a gozar. ¡Ay, qué bonito es Jalisco! ¡Ay, qué bonito es Jalisco! ¡Aguia!